Esta historia, hecha canción, y dice así Tengo en mis manos la guitarra, también lápiz y papel Tengo una triste melodía a la que letra le pondré Haré la historia de ese hombre que nunca se enamoró Aunque tuvo mucho sexo, él no conoció el amor Un delirante de la vida, en el amor un gran ladrón Él ha dejado mil heridas y nunca nada le importó Amase una muchas veces, ilusionó con sus mentiras Por la doce siempre de ellas, del amor él se reía Dicen que lo han visto en una esquina En la mano una botella, con la mirada perdida A ese que jugó con las mujeres Entregándole placeres, vendiendo sus fantasías Cuentan que él estuvo enamorado Pero siempre lo ha negado, porque le causó dolor Triste fue el final de quien reía Aunque nadie lo sabía, él lloró por un amor Un delirante de la vida, en el amor un gran ladrón Él ha dejado mil heridas y nunca nada le importó Amase una muchas veces, ilusionó con sus mentiras Un ratón sea siempre de ellas, del amor él se reía Dicen que lo han visto en una esquina En la mano una botella, con la mirada perdida A ese que jugó con las mujeres Entregándole placeres, vendiendo sus fantasías Cuentan que él estuvo enamorado Pero siempre lo ha negado, porque le causó dolor Triste fue el final de quien reía Aunque nadie lo sabía Aunque nadie lo sabía Él lloró por un amor Aunque nadie lo sabía Él lloró por un amor Historias como estas Son las de siempre